En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que te acuerda con sus pecadores, Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis amigos, si a mí me preguntaran cuál es la situación más preocupante que tenemos hoy entre los sacerdotes, yo mencionaría este tema de las rupturas que hemos comentado, que hemos enunciado en nuestra charla pasada. Ahora, el problema que yo veo es este, que uno puede estar roto por dentro y seguir funcionando por fuera. Ese es el enunciado. Si usted quiere resumir este retiro en una frase, en una preocupación, lo que queremos abordar fundamentalmente es eso. Que hay vidas cristianas, hay vidas de seminaristas, hay vidas de sacerdotes que están rotas por dentro y sin embargo siguen funcionando por fuera. ¿Cómo se rompió esa vida? Pues ayer mencionábamos tres causas. Por las decepciones, por los miedos, por las seducciones. Se rompió la vida. Los ideales cambiaron. Una cosa era lo que yo sentía en un propedéutico. En el caso de nosotros los religiosos, una cosa fue mi noviciado. Pero ya después, ya desperté, ya yo no soy ningún tonto, ya no me dejo. Y esa persona desengañada, esa persona escéptica, muy fácilmente, es una persona cínica. Esa persona, esa persona tiene profundos callos, gruesos callos, que lo vuelven insensible a muchas cosas. Lo vuelven insensible a las necesidades del prójimo, lo vuelven insensible a las necesidades de Cristo y a la voz misma de Cristo. Esta persona se vuelve, se vuelve dura. Pero sigue funcionando. Sigue siendo sacerdote con todas sus licencias. Va de una parroquia a otra, tiene distintos oficios, puestos, lo nombran capellán, lo nombran asesor, lo nombran vicario. Pero en su corazón algo se murió, y se murió hace rato. Hay que atacar esa situación. Esos son los rompimientos negativos. Decíamos que hay unas rupturas positivas, que son las resoluciones que nos llevan a decir, yo quiero seguir a Cristo. Y mencionábamos las tres grandes rupturas positivas. Cuando yo digo, los bienes que yo tenga son para la misión. Cuando yo digo, a pesar de mis debilidades, quiero amar como Jesús, ese es mi estilo. Cuando yo digo, mi futuro está con Él, yo dejo mi barca, mi futuro está con Él. Esas son rupturas, pero rupturas positivas. Pero las otras son las rupturas negativas, donde se rompió la fe, donde se rompió la confianza, donde se rompió la esperanza. Y el problema grave está, en que uno puede estar roto por dentro, y sigue funcionando. Como decía mi maestro Novicios, que por cierto era de aquí cerca, era de Girón. Como decía mi maestro Novicios, Él ya murió. La persona sigue caminando de para adelante. Y mientras uno sigue caminando de para adelante, desayunando, almorzando y comiendo, sonriendo, uno está funcionando. Pero por supuesto, la palabra que sale de la boca de ese sacerdote es una palabra agonizante, si no muerta. Es una palabra que no tiene el impacto del Evangelio, no tiene la alegría del Evangelio, no tiene la frescura, la belleza del Evangelio. Entonces la gente se queja, y dice, nuestros sacerdotes nos dan humilías, largas, aburridas, repetidas. Y hay algunos que creen que el problema es hacer la humilía más cortica. Yo siempre me acuerdo de uno de mis formadores, mi querido Padre Tiberio, que nos decía, casi siempre sucede que el único que tiene afán es el cura. Muchas personas no tienen afán. Es decir, prisa en que las cosas, prontico, prontico, que esto se acabe, no. Claro que sí hay gente que tiene afán, pero muchas veces el primero que tiene afán, el primero que tiene pereza, es el mismo sacerdote. Y eso lo han visto ustedes y lo he visto yo. Entonces el problema no es hacer humilías corticas, el problema es hacer humilías buenas, humilías que enamoren, humilías que iluminen. El problema no es el tiempo. Hay gente que vive obsesionada con el tiempo, pero el principal problema no es el tiempo, es la calidad. Y la calidad no está en los muchos títulos que la gente tenga. El cura de Ars no tenía ningún título. El problema no es la multiplicación de títulos, el problema es la multiplicación de amor. Que nuestro amor esté multiplicado, que nuestro amor sea sobreabundante, que tengamos un amor contagioso, un amor que contagie hacia Jesucristo. Y eso no se puede fingir tan fácilmente. Eso no se puede fingir tan fácilmente. A menos que usted sea un actor consumado, a menos que usted sea un actor muy bueno, hay cosas que son muy difíciles de actuar, de representar. Por ejemplo, la risa, el llanto, la tos o el bostezo. Para usted saber si una persona es buen actor, pídale que bostece tres veces seguidas. Obviamente sin bostezar, sin ganas de bostezar. Uy, bostezar es muy difícil de evitar. O sea, sale una mueca, sale una cosa ahí que uno se da cuenta que el tipo no está bostezando. Entonces, eso es lo que pasa con nosotros. Somos una mueca. Somos una mueca en el púlpito, somos una mueca en el ambón. Y parece que amáramos a Cristo, pero eso se nota que no, que el tipo no está enamorado. ¿Y por qué no está enamorado? Porque hay una barrera terrible, hay un callo espantoso que le separa de Cristo. Y como hay una barrera grande que lo separa de Cristo, el fuego de Cristo no le pega, hermano. No es que usted tiene capas y capas y capas de asbesto que le están separando del fuego de Cristo. ¿Y usted por qué se puso tantas capas de asbesto? Porque se cansó, se cansó de que lo utilizaran, se cansó de ser el tonto. O porque usted se da cuenta que usted es un incoherente. Entonces, cuando uno tiene esa resistencia, cuando uno tiene esas capas y capas y capas que lo separan de Cristo, el corazón de Jesucristo está en llamas. Por eso se representa siempre al sagrado corazón ardiendo. El corazón de Cristo está en llamas, pero si yo tengo, callo y tengo capas y capas de escepticismo, de distancia, y de yo no voy a ser ningún tonto, entonces el fuego de Cristo no me llega y entonces mi corazón está frío y con el corazón frío voy a celebrar la misa, con el corazón frío voy a dar el curso prematrimonial, con el corazón frío voy a la vereda y con el corazón frío la gente se da cuenta que el corazón está frío porque es muy difícil imitar un bostezo, es muy difícil imitar la tos, es muy difícil imitar la risa. A menos que usted sea un actor de la BBC, la risa, porque por ejemplo, para actor malo yo, ah, yo sí soy, creo que lo peor que ha habido en actores, entonces usted me pide a mí que ría y usted verá que lo que me sale es una cosa tan ridícula, tan artificial, tan muerta, sale una mueca y entonces esa mueca no convence a nadie y eso es lo que pasa en la evangelización. Por eso le digo que el centro de este retiro es esta frase a la que hemos llegado y es en la que vamos a trabajar principalmente con el auxilio del Espíritu Santo. ¿Cuál es el problema central? El problema central es que uno puede estar muerto y roto por dentro pero uno sigue funcionando. Entonces, ¿cuál es la manera de entrar a solucionar? ¿Cómo puede uno abordar ese problema? Debe haber algo que se pueda hacer. Sí, si hay algo que se puede hacer, claro que sí. Pero ese algo que se puede hacer supone que usted entre en sí mismo, que es donde está la ruptura. Si usted está roto por dentro y sigue simplemente aprobando los cursos de filosofía, de teología y luego aprendiendo qué tengo que responder para que me aprueben en el examen de diaconado, qué tengo que responder para que me aprueben en el examen de confesiones, en el examen de presbiterado y usted está simplemente preparando exámenes, usted por dentro sigue muerto y frío. Además, hay otro problema muy grave y es que el corazón humano no está hecho para resistir las bajas temperaturas. Eso quiere decir que si uno tiene el corazón helado con respecto a Cristo, llega un momento en el que algo incendia ese corazón. Y ese algo o ese alguien que incendia ese corazón normalmente va a entrar en colisión con la vida que usted se supone que tiene, su vida sacerdotal. Entonces, si ese algo, por ejemplo, es el dinero, entonces eso va a entrar en colisión con su vida sacerdotal. Si ese algo no es algo, sino que es alguien, entonces usted va a tener ahí una situación ambigua de la cual tarde o temprano la gente se entera, porque la gente se entera de todo. Entonces hay que entrar, hay que regresar, hay que volver a lo profundo del corazón. Necesitamos entrar en nuestro interior. No se me distraiga. Hay unos dos o tres, tengo que decirlo, hay unos dos o tres que los veo huyendo del tema. No se distraiga. Siéntese derecho, ¿cierto? Usted sabe a quién le estoy hablando. Siéntese derecho, no se distraiga, que si usted se distrae, usted está huyendo de estas palabras. No huya. Estas palabras son para usted. Entonces siéntese bien y asuma lo suyo. Si tiene que tomar una decisión, la toma tranquilo. La toma tranquilo, pero no huya, no huya de la predicación. Muy importante. Usted sabe de quién estoy hablando. Entonces, uno tiene que entrar en la propia realidad. Y esto que acabo de decir, llamándole la atención a alguien o a un par de personas, esto que acabo de decir, es típico de este tema. La reacción de uno es huir. Y uno se la pasa huyendo. Y precisamente, el interés de tener un ambiente que hereda algo de la vida monástica, que es el ambiente del seminario, uno de los propósitos de tener este ambiente es evitar la huida. Porque uno vive huyendo. Entonces, entremos de lleno en nuestro tema, en nuestro tema sobre esto de las huidas. Y veamos aquí, ¿por qué a uno le cuesta tanto trabajo entrar en sí mismo? ¿Por qué cuesta tanto trabajo eso? Los problemas están adentro. Acuérdese lo que dice el profeta Jeremías. Jeremías dice, nada más falso y enfermo que el corazón. ¿Quién lo entenderá? Pero también dice, yo, el Señor, penetro el corazón, sondeo las entrañas para dar al hombre según su conducta. Eso está en el capítulo 17 de Jeremías. ¿Por qué uno huye? Eso no es solamente usted que se sienta atentado. Es eso y también yo. Todos tratamos de huir. ¿Por qué? Pues en buena parte y aquí empezamos con el tema de los blindajes. ¿Qué es lo que hace que a uno le cueste tanto trabajo conocerse especialmente en los años de la juventud? Que uno vive en el mundo de sus gustos. Entonces lo voy a poner en primera persona. Yo vivo o vivía, ahora claro, la vida me ha cambiado mucho, pero yo vivía en el mundo de mis gustos. Yo vivía en el gusto, en el mundo de mis ambientes. Yo iba a los ambientes que a mí me gustaban. Yo trataba a mis amigos. Entonces, a uno le cuesta mucho trabajo conocerse porque uno vive en un mundo que uno escoge continuamente. Entonces, ¿a quiénes escojo yo como amigos? Escojo como amigos a los que son como yo, a los que piensan como yo, a los que tienen los gustos parecidos a mis gustos. Y eso significa que si una persona tiene mis mismos gustos, esa persona no me cuestiona porque tenemos los mismos gustos. Si siempre vamos a hablar, qué sé yo, de videojuegos, por ejemplo, y del récord que ya casi voy a llegar al nivel 38 y el otro dice, no, yo ya pasé por ahí pero pilas con esto. Y siempre hablamos de videojuegos y nunca discutimos porque él, mi amigo, tiene el mismo gusto que yo, entonces ahí estamos. Y cuando uno habla solo con las personas que tienen el mismo gusto de uno y cuando uno trata a las personas que tienen los mismos ambientes o que van a los mismos ambientes de uno, uno no se cuestiona. Lo que quiero decir con esto es que la mayor parte de nosotros hemos vivido blindados, hemos vivido de tal manera que no recibimos cuestionamiento y no recibimos cuestionamiento porque estamos tratando a las personas que son como nosotros, que tienen los gustos de nosotros, que van a los mismos lugares de nosotros, entonces esa persona no me va a cuestionar. Si a esa persona por ejemplo le encanta a ese amigo o amiga le encanta qué sé yo, el reggaetón, entonces ninguno de los dos cuestiona. La mayor parte de la música del reggaetón tiene letras asquerosas, tiene letras obscenas, tiene letras pornográficas, pero a mi amiga le encanta el reggaetón, a mí me encanta el reggaetón, mi amiga no me va a hablar de las letras pornográficas del reggaetón, yo no voy a hablar con ella de las letras pornográficas del reggaetón porque a ambos nos gusta el reggaetón. Entonces, cuando yo escojo siempre con quién estar, cuando yo escojo siempre a dónde ir y cuando yo escojo siempre qué hacer, estoy blindado, estoy blindado en contra de mí mismo, estoy blindado en contra de mi corazón, quiere decir que yo no entro a cuestionar, entonces puedo durar años metido en el rock metálico, blasfemos, acrílego en contra de Cristo, pero nunca me hago problema con eso, yo digo, a mí me encanta ese ritmo, me gusta la sensación, eso me gusta, me gusta el reggaetón, eso me gusta, y no tengo ningún cuestionamiento, no me lo hago yo y no me lo hacen mis amigos porque mis amigos tienen mis mismos gustos, por eso uno vive blindado, cuando uno vive blindado, entonces uno vive en la superficie de uno mismo, es una vida usualmente superficial, es una vida en perpetua distracción, usted se da cuenta cuando habla con algunos de estos jóvenes, ustedes que tienen sus actividades pastorales y colaboran en grupos juveniles, usted se da cuenta que mantener la atención de los jóvenes es muy difícil, están en perpetua huida, uno de mis mayores fracasos como predicador me sucedió por allá en otro país donde me pidieron que hablara con unos jóvenes y resulta que nadie cayó en la cuenta de decirles que no utilizaran sus celulares, hacia la mitad de la charla, todo el mundo con su celular afuera mandando mensajes, es decir, vivimos perpetuamente distraídos y la tecnología colabora en dos sentidos para que estemos distraídos, ojo con este detalle que puede ser interesante para usted, la tecnología riñe con la vida espiritual profunda en que sentido, puede ayudar pero riñe en que sentido, riñe en el sentido de que nos acostumbra a hacer multitarea, estamos todo el tiempo metidos en distintas cosas, usted en su computador tiene abiertas ocho ventanas, en una ventana está chateando, en otra ventana está resolviendo el trabajo que le pidieron, en otra ventana está haciendo otro trabajo diferente, en otra ventana está viendo las noticias, en otra ventana está viendo el final de la Copa América, en otra ventana y entonces usted se mantiene continuamente disperso, usted se mantiene continuamente distraído, es un peligro que tiene la tecnología, el otro peligro que tiene la tecnología es que afianza la mentalidad de la burbuja, que queremos decir con eso, que en la tecnología yo tengo por ejemplo mi grupo de Whatsapp, entonces, usted mira mis grupos de Whatsapp, entonces uno siempre tiene un grupo de Whatsapp con la familia, entonces ahí aparece la mamá, la abuelita, una tía, la tía solterona que solo manda imagencitas del sagrado corazón y manda oraciones y no sé qué, todos tenemos el grupo de Whatsapp con la tía piadosa, luego uno fue a una misión a la vereda de Piedra Perdida y entonces allá cuatro o cinco muchachos lo metieron a uno en otro grupo de Whatsapp, nadie se mete nunca a ese grupo, de vez en cuando sacan fotos, unas fotos que a ellos les parecen chistosas y que uno no le encuentra nunca la gracia pero uno tiene que poner ja, 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 pero el grupo al que uno si quiere del que uno si quiere participar es el grupo de los amigotes ese grupo donde ah, eso si, ahí si, ese es el grupo que casi me identifico con ese grupo y ese es el grupo que prolonga la mentalidad de yo me mantengo en mis amigos y me mantengo en mis gustos, entonces la tecnología tiene dos problemas, no es que yo, no vamos aquí a satanizar la tecnología, no vamos aquí a demonizar la tecnología, la tecnología se puede usar bien pero la tecnología tiene dos problemas para la profundidad de una vida interior, primero que nos vive, que nos conduce a una vida dispersa y segundo que en la tecnología yo tengo mi grupo, mi grupo o mis grupos y entonces muchos jóvenes realmente no viven ni en Florida ni en Pedecuesta ni en Lebrija ni en Bucaramanga no, ellos viven en Whatsapp, ellos viven en su grupo, ellos viven, ese es su verdadero, su verdadero mundo y cada vez que la cosa se pone aburrida afuera se saca el celular y regreso a mi mundo, mi mundo no es Lebrija, mi mundo no es Piedecuesta, mi mundo no es Florida, mi mundo es mi grupo y entonces yo vivo ahí en mi grupo, así estamos blindados blindados y como estamos blindados entonces estamos viviendo en la superficie vivimos en la superficie de nosotros mismos llevamos entonces una vida superficial muchas veces en esa vida superficial sucede otra cosa y es que llevamos una vida llevamos una vida en la cual se producen mundos de fantasía esa es otra situación que se está presentando con adolescentes y con personas jóvenes usualmente de la edad de ustedes o un poco menores a ustedes pero eso tiene tiene amplios márgenes entonces me comentaba una mamá hablando de su hija me decía mi hija sigue en Instagram que es una de las redes de más alto crecimiento mi hija sigue en Instagram a una cantidad de actrices cantantes la palabra general es celebridades mi hija sigue a una cantidad de celebridades y me decía ella hay días en que le he contabilizado dos horas mirando el Instagram viendo a ver que fue lo que hizo que se yo Beyoncé que fue lo que hizo Miley Cyrus que fue lo que hizo entonces la persona vive en un mundo de fantasía en un mundo de fantasía vive en el mundo de los carros vive en el mundo de los videojuegos vive en el mundo de las celebridades a ver que fue lo que hizo si se separaron o no se separaron venga a ver será que cambió de novia no cambió de novia porque cambió de gusto porque ahora se viste de esta manera de esas son ese es el tipo de preguntas que ocupan dos horas del día de una chica que anda metida en ese mundo entonces fíjate que uno lleva uno tiene todos estos recursos para huir de sí mismo pero los problemas siguen adentro las heridas siguen adentro y siguen trabajando en uno y el corazón sigue enfriándose pero uno por fuera funciona uno funciona padre que le toca la misa ay la misa si si es verdad que tenía la misa no pero alcanzo a llegar es un compromiso más la misa correr la misa ya estuvo celebraba la misa la gente sigue funcionando me corresponde ser rector de un colegio bueno ya sé cuando tengo que estar que papeles tengo que firmar pero estamos en la superficie de nosotros mismos ningún problema grave se produce instantáneamente ningún pecado grave se produce instantáneamente las grandes caídas se preparan con pequeñas grietas y esas pequeñas grietas por eso dice el cantar de los cantares cuiden cuiden las viñas de las pequeñas raposas aquellas zorras que se van metiendo cuiden las viñas de las pequeñas raposas entonces a uno se le van metiendo pequeñas grietas grietas que están ahí escondidas en el corazón y un día la persona dice yo como que no me aguanto más esto y ese día la persona dice me cansé de la soledad no se cansó ayer ni se cansó la semana pasada usted ya tiene un proceso son grietas y en muchos casos esas grietas vienen del seminario pero como yo estaba bien con los padres como yo aprobaba todo me decía una vez un compañero yo soy profesor ¿no? profesor en la facultad de teología allá en Bogotá de la Santo Tomás entonces me decía un compañero profesor me decía lo que más estudian nuestros alumnos es al profesor lo estudian bastante a este tipo que hay que decirle venga a ver yo les aseguro no hemos compartido con ustedes no hemos compartido más de un día y pico pero yo le aseguro que ustedes tienen tanta capacidad de observación que si yo fuera profesor de ustedes ya usted sabría más o menos por donde hay que responderle a este señor entonces si yo fuera el profesor suyo entonces ya usted sabría bueno a este se le ve como me decía un amigo este se le ve la tendencia agoda este es conservador este tipo es conservador tradicionalista se le nota entonces el alumno estudia al profesor no estudia la materia estudia al profesor estudia al profesor entonces ya se da cuenta a este lo que toca decirle a ver cuáles son los autores que más menciona todo el tiempo está mencionando al tal ese Fonbaltázar todo el tiempo está con Fonbaltázar ah bueno listo hay que tener presente Fonbaltázar examen oral ¿cuál considera usted que es un concepto bíblico absolutamente central en el antiguo testamento? bueno yo siguiendo a Hans Urs Fonbaltázar yo creo que yo creo que el concepto de gloria es muy importante en el antiguo testamento hombre que bien cuénteme más claro como tiene estudiado al profesor entonces sabe por donde hay que llegarle por este lado lo tiene bien estudiado entonces ya uno de seminarista ya uno de seminarista se vuelve mañoso más o menos hay estudios que demuestran eso cuando empieza a volverse mañoso un seminarista en la segunda semana de propedéutico la primera semana simplemente está aprendiendo donde quedan las duchas donde queda esto aquí que a qué hora se come pero ya la segunda semana ya empieza el hombre a sacar las uñas entonces uno va aprendiendo uno va aprendiendo a moverse uno va aprendiendo a defenderse a este le llego por aquí a este hay que toca sonreírle así con este hay que ser serio con este uno tiene que ponerse un poco dramático trascendente con el otro hay que ser super amigo el peligro de eso es que tu propia astucia te puede traicionar el peligro de eso es que tu propia inteligencia porque a mí no me vienen con cuentos ustedes son muy inteligentes si hay una cosa que yo nunca menosprecio es la inteligencia especialmente la gente joven ustedes son muy inteligentes y como inteligentes que son son muy observadores pero tenga cuidado hermano porque yo soy solo un visitante aquí soy un visitante en su vida yo llego y me voy usted queda y tenga cuidado no va y sea que su inteligencia juegue en contra suya porque usted puede volverse tan inteligente pero tan inteligente que usted se acostumbra a manejar las situaciones usted se acostumbra a manejar las personas usted se acostumbra a manejar los procesos y usted se sale con la suya y la suya es por ejemplo logré ordenarme pero para desgracia suya lo logró pero para desgracia suya porque no hubo un verdadero discernimiento porque usted vivió no buceando en la profundidad de Dios sino chapoteando en la superficie de usted mismo y cuando usted con su astucia logra esconderse de los demás hay un momento en el que usted hasta se esconde de usted mismo pero los problemas por dentro siguen y esos problemas que siguen un día salen ningún edificio se cayó con la primera grietecita esa grieta creció y salió otra y esa grieta creció y salió otra y con otra salió otra y mientras tanto uno viviendo en la superficialidad la buena noticia ¿cuál es? hermanos la buena noticia es que Dios es tan bueno que nos da ciertas oportunidades ciertas oportunidades que los podemos llamar despertadores los podemos llamar disparadores hay cosas que de alguna manera nos disparan hacia adentro de nosotros mismos nos despiertan por allá en el siglo como 17 había una obra en estas colonias esto era colonia en esa época había una obra que se llamaba el despertador de la vida cristiana un librito que se llamaba así un libro de espiritualidad entonces hay momentos en que Dios es tan compasivo que a pesar de que uno es inteligente para esconderse y uno es inteligente para ver como manejo este padre y como manejo esto y uno se la pasa manejando manejo esta situación manejo este procedimiento manejo este padre a ver como manejo este retiro cuanto tiempo queda retiro estamos a martes quedan tres días yo tres días sobrevivo yo tres días aguanto este tipo tiene que irse yo le aguanto los tres días se concentra por eso algunos por ahí andan sentados en flor de loto sacando su resistencia yo tres días aguanto el problema no es aguantar el problema esto no es una carrera de resistencia esto no es saber quien aguanta y esto no es saber quien es más astuto lo más importante es eso que está sucediendo adentro la formación interior eso es lo que realmente interesa oiga y Dios Dios es tan bueno Dios es tan compasivo que a pesar de que uno es tan superficial porque todos lo hemos sido y quizás lo somos Dios tiene unos disparadores unos despertadores que hacen que uno como que se cuestione como que se remueva ¿cuáles son ellos? yo le voy a mencionar algunos el primero se llama percepción de incoherencia este es tan poderoso que funciona incluso en las personas ateas y en una persona que haya perdido toda religiosidad esto funciona es algo tan poderoso en la conciencia humana la percepción de incoherencia cuando usted se da cuenta que usted promete y no cumple cuando usted se da cuenta que usted tiene una cara aquí y otra allá cuando usted se da cuenta que de acuerdo con los lugares las personas las circunstancias usted le va diciendo a cada uno lo que quiere oír esa percepción de ruptura esa percepción de incoherencia es un despertador muy grande cuando uno se da cuenta que uno no está llevando la vida que dice llevar esa es una gran bendición la percepción de incoherencia normalmente hace que la persona sienta una especie de fastidio una mezcla de tristeza y fastidio sobre sí mismo algo así como preguntarse oiga yo a que estoy jugando yo a que estoy jugando ese es un despertador de la conciencia la percepción de incoherencia yo que estoy en verdad yo que estoy haciendo que es esto oiga yo en que es que estoy eso es un don de Dios que usted un día se pregunte realmente yo porque parezco y no soy porque prometo y no cumplo eso darse cuenta eso no que se lo diga otra persona porque usted sabe que cuando se lo dice una otra persona uno siempre tiene la disculpa el cerebro humano es una máquina de ficción es una máquina de disculpas en ese sentido pero el problema no es el despertador no sucede cuando te lo dice otra persona lo interesante es cuando de lo de adentro de ti te sale esa percepción oiga verdad yo que es lo que estoy haciendo la percepción de incoherencia es una cosa maravillosa es un don del cielo es algo que tiene muchísima fuerza segundo la percepción de irresponsabilidad la incoherencia tiene que ver con que yo digo y no hago en cambio la irresponsabilidad tiene que ver con una realidad objetiva ya no es porque yo lo diga o no lo diga sino porque me doy cuenta que hay un deber ser hay un deber ser y yo no estoy a la altura de ese deber ser yo estoy fallando en lo que yo debería ser mire esa esa percepción de irresponsabilidad es un regalazo de Dios esa percepción es muy grande entre otras cosas la percepción de irresponsabilidad es algo que se facilita en los tiempos de crisis de la iglesia porque en los tiempos de crisis de la iglesia uno se da cuenta a donde conduce a donde conduce el pecado les contaba el día de ayer mi experiencia durísima de tener que tratar a una víctima de abuso en este caso una niña una niña relativamente pequeña ese sentirse uno sin palabras sentirse uno avergonzado sentir uno tristeza sentir uno rabia sentir uno por qué pasa esto entonces cuando uno se da cuenta el daño que causa el pecado y uno se da cuenta que uno mismo es un pecador entonces se produce este despertador percepción de irresponsabilidad acuérdese que la palabra responsabilidad viene de responder entonces la irresponsabilidad no estoy respondiendo realmente no estoy respondiendo la percepción de irresponsabilidad es un despertador bastante grande y en los tiempos en los que vivimos con los problemas que uno ve de todo orden en la vida sacerdotal en la vida de la iglesia con todas esas situaciones con todos esos problemas realmente es fácil entre comillas fácil llegar a esta percepción de irresponsabilidad incluso si uno no ha sido ordenado sacerdote ya uno se da cuenta de lo que está sucediendo en la vida sacerdotal y uno se cuestiona porque uno dice oiga yo me estoy preparando para hacer qué tipo de sacerdote o sea la gran pregunta que es muy bueno hacérsela en un retiro de estos es en la ruta en la que yo voy qué tipo de sacerdote voy a hacer o sea si yo sigo como voy qué sacerdote voy a hacer esa pregunta es muy importante esa pregunta lo lleva uno a una percepción de irresponsabilidad muchas veces el darse cuenta de las consecuencias las consecuencias que tienen las fallas de uno eso también es un despertador ese también es un despertador muy grande cuando uno se ha equivocado yo he tenido relativamente pocos retiros con amigos seminaristas como tengo la oportunidad de aquí en uno de esos retiros se confesaba un muchacho y entonces me decía lo que le voy a confesar padre yo ya lo he superado gracias a Dios entonces me contaba básicamente el tema es que él estuvo prestando un servicio por allá en alguna parroquia retirada en otra ciudad por supuesto él estuvo prestando un servicio en esa parroquia y usted sabe que un seminarista es una persona que aprende a expresarse con fluidez es una persona que como tiene estudios tiene una conversación interesante es una persona sana porque pues realmente no hay mucha ocasión de volverse vicioso entonces todo eso hace que el seminarista como tal sea un hombre atractivo para muchas mujeres porque muchas muchachas lo que tienen cerca son jóvenes que ni siquiera saben expresarse que son descuidados que tienen una conversación vana tonta superficial en cambio el seminarista es una persona que tiene una conversación dos tres niveles arriba sabe hablar de cosas interesantes entonces es muy fácil que una joven empiece a interesarse empiece a mostrar interés a veces de un modo ingenuo a veces de un modo descarado en el seminarista y este muchacho pues en la edad en la que estaba y en las circunstancias en las que estaba y con el pasado que tenía pues fue mostrando también interés en ella resumiendo estos dos resultaron prácticamente en una relación de noviazgo pero él me decía esa relación se terminó entonces le pregunto bueno gracias por su sinceridad esa relación se terminó usted ya confesó eso me dice si padre yo ya confesé eso entonces pues yo amablemente le recuerdo un pecado que ya está confesado que ya está absuelto usted no tiene la obligación de volver a confesarlo ya usted se confesó de eso y él me dice yo sé que no hay necesidad de volver a confesar pero es que me acabo de enterar hace poco me enteré que esta muchacha se unió al grupo evangélico que está allá en la vereda y yo tengo la idea que la situación que nosotros vivimos y el desengaño de ella con la iglesia católica tiene que ver porque cuando se supo todo lo nuestro hasta la mamá de ella tuvo que entrar ahí y un día pues la mamá una madre soltera la mamá me sienta con la hija y ahí estaba yo es de los días más duros de mi vida padre me sienta y me dice usted se da cuenta lo que está haciendo mejor dicho me dio la confrontada más dura y claro yo ahí desperté pero yo me doy cuenta que esa situación que yo viví para mí ya pasó pero yo me doy cuenta que le dejó a ella seguramente un escándalo le dejó un obstáculo y entonces pues el hecho es que esta chica se volvió evangélica y entonces yo pues he tratado de hablarle ya no para enamorarla ni nada de esas bobadas sino yo he tratado de hablarle para pues para rescatarla que no vaya a ser eso y entonces finalmente me dijo usted ya no me hable más y me bloqueó y entonces yo me siento culpable y por eso me vengo a confesar entonces fíjese que en ese momento este hombre se da cuenta de que el pecado trae consecuencias que no se peca gratis que el pecado especialmente el pecado de nosotros los religiosos los seminaristas los sacerdotes deja deja cicatriz deja huella y muchas veces la persona se da cuenta que no tiene como resolverlo este hombre cuando ya vio que las cosas iban por ese lado cuando ya le dijeron que la muchacha esta inventémonos un nombre Lucía por decir algo ya le dijeron si sabe que Lucía se está yendo con los evangélicos el trato le dio dolor no le dio dolor porque esta muchacha incluso había sido catequista y todo eso entonces ya le dio dolor y trató no el trato pero la muchacha que ya no lo veía a el como seminarista ni como iglesia católica sino lo veía como un hombre aprovechado como tantos hombres que ya había conocido entonces ya no le admitió más discursos ni más bobadas de esas ya usted no me eche más discursos y lo bloqueo y este hombre queda en la impotencia porque se da cuenta que ni siquiera ir allá porque que tal que haya un escándalo peor o un desplante peor entonces este es un despertador este es un despertador y es muy triste que estas cosas sucedan pero le repito a veces Dios hasta se vale de eso para hacerle recapacitar a uno ya se trata de cuestiones afectivas o de otro género lo hace recapacitar a uno y uno dice yo tengo más capacidad de dañar que de curar ese es un lema que yo tengo yo mismo tengo yo Nelson Medina tengo más capacidad de dañar que de curar y uno es bueno para dañar y uno es ágil para dañar y uno es hábil para dañar pero trate luego de reparar trate luego de curar trate luego de dejar a esa hija a esa muchacha dejarla como la encontró que esa fue de las últimas frases que le dijo esa mamá y usted porque no dejó a mi hija como la encontró y no no la pudo dejar como la había encontrado y eso lo hace recapacitar a uno y eso hace que uno viendo las consecuencias de los propios pecados viendo los errores que ha cometido viendo los malos ejemplos que ha dado uno diga realmente yo tengo que hacer algo y ahí uno sale de la superficialidad si Dios sigue ayudando otra cosa que le ayuda a uno otro despertador a ver ¿cuántos despertadores llevamos? la incoherencia la irresponsabilidad y las consecuencias acuérdese que la irresponsabilidad es todavía algo que usted descubre dentro de usted la irresponsabilidad es cuando usted dice yo no estoy viviendo como debería vivir en cambio las consecuencias es cuando usted daño a otra persona cuando usted daño a otra persona cuando cuando hay personas que realmente como le pasó a este muchacho dicen mire dejemos así que Dios lo ayude que Dios lo perdone y punto y eso eso produce eso produce un despertador vamos con un cuarto que es muy positivo y que es bonito el ejemplo de otras personas es aquí donde ayuda mucho el tema de la santidad y de los santos saber que los santos que en el mundo han sido saber que los santos pasaron por dificultades que no la tuvieron fácil no fue fácil para ellos y sin embargo siguieron adelante y sin embargo lucharon a veces no son los santos lejanos a veces son personas que uno ha conocido yo puedo decir que yo he conocido algunas situaciones de escándalos y problemas sacerdotales obviamente pero yo también tengo que decir que he conocido muchos sacerdotes muy buenos y muy generosos hace unos años tuve ocasión de predicar el retiro nacional de la renovación carismática allá por el lado de la ceja antioquia mi historia ha estado muy vinculada con los carismáticos y entonces estuve allá me invitaron y con mucho gusto claro fui pero le cuento que allá me llevó mi Dios entre otras cosas para que yo aprendiera suele suceder que uno recibe mucho más de lo que uno da oyendo así conversando con esos sacerdotes varios de ellos yo los llamo verdaderos héroes los lugares donde están trabajando las situaciones por las que están pasando eso es una cosa impresionante hay muchos sacerdotes que realmente lo conmueve a uno y ver la generosidad que tienen la manera como se entregan la alegría con la que son de Cristo eso lo remueve a uno porque uno es un mediocre muchas veces porque uno es demasiado cómodo muchas veces porque uno es demasiado egoísta pero en esta vida bendita que Dios me ha concedido yo he conocido unos sacerdotes que realmente me cuestionan y yo digo ese es un gran testimonio un gran gran testimonio para uno y eso también lo despierta a uno porque cuando uno está llevando una vida así adormilada una vida mediocre y de repente se encuentra con estas con estas torres de santidad en honor de Cristo entonces uno se cuestiona entonces uno como que dice mire que hay gente que si puede por supuesto no es buena idea canonizar tan rápido a la gente pero cuando uno conoce las personas así varios días semanas o meses uno se da cuenta en mi propia comunidad así como he visto tantos ejemplos de mediocridad y que me han decepcionado en mi propia comunidad yo he visto una cantidad de sacerdotes impresionantes yo me acuerdo solo voy a mencionar uno que ya murió y que estuvo muy cerca de mi en los años claves en que recibí diaconado y después presbiterado yo acostumbraba a confesarme con él y no tengo problema en decir el nombre de un sacerdote que a mí me dio mucho testimonio padre Heriberto Santa María vivió muchos años del final hasta el final de su vida en el santuario allá en Chiquinquirá y por la época de mi diaconado y mi presbiterado yo estaba en Chiquinquirá yo acostumbraba a confesarme con él algunas veces me confesaba que se yo por la tarde porque él pues de hecho pasaba muchas horas en el confesionario entonces a veces lo buscaba por la tarde un día fui a buscarlo por la mañana porque sabía que él iba a estar muy ocupado de manera que llegué relativamente temprano a su habitación para confesarme cuando llego yo serían menos de las 7 de la mañana entonces bueno la confesión y le pregunto más por cortesía que otra cosa le pregunto ¿cómo está? y me dice la verdad he estado muy mal la verdad he estado muy mal y no he podido dormir ni 5 minutos en esta última noche le estaba muy enfermo tenía problemas de riñones y una cantidad de cosas que suelen venir con la edad entonces yo veía la paciencia el cariño la ternura la sabiduría con que acababa de oír mi confesión la misericordia que había derramado sobre mi cabeza y era un hombre que venía de una noche de dolores espantosa sin haber podido descansar dice me acuesto y me toca sentarme me siento y me toca acostarme esto no tiene como estaba muy enfermo esos últimos meses al poco tiempo murió entonces cuando uno ve este hombre derramando misericordia y sabiduría y padeciendo de esa manera tan cruel uno dice entonces si hay gente virtuosa entonces no todo el mundo es tan mediocre como yo entonces no todo el mundo es así tan incoherente como tal vez soy yo ese ejemplo de otras personas lo sacude a uno y entonces uno dice bueno yo que voy a hacer que voy a hacer de mi vida me voy a fijar en los sacerdotes incoherentes y mediocres para justificar mi incoherencia y mi mediocridad o me voy a fijar en los que si están viviendo el cuento como se dice y que tal vez son un desafío para mi entonces esos son despertadores y hay otro despertador que es el quinto y último que vamos a mencionar ese último despertador se llama yo lo llamo aquí el entrenador ¿a qué llamamos el entrenador? el entrenador es aquella persona que me habla desde fuera y que me ayuda a buscar me ayuda a encontrar un camino para mejorar usted sabe que los mejores atletas de este mundo los mejores atletas siempre han tenido entrenadores y el papel de un entrenador es doble por una parte el papel del entrenador es ayudarle a descubrir las fortalezas que usted tiene donde están sus puntos fuertes pero el entrenador también le tiene que ayudar a descubrir los puntos débiles en donde está fallando usted entonces un buen entrenador que puede ser por ejemplo un buen director espiritual en el caso nuestro un buen profesor un buen sacerdote que me conoce bien con el que me confieso que me que me dirige un buen entrenador es una persona que le ayuda a uno a ver cosas la confesión frecuente bien hecha con un sacerdote que lo vaya conociendo a uno es un instrumento realmente muy valioso yo tuve que vivir unos años en Irlanda haciendo mientras estaba haciendo mi doctorado estuve viviendo allá en Irlanda y recuerdo a un padre el padre Joseph Moran se llamaba él ese es otro sacerdote que me dejó muchos testimonios y él era un verdadero entrenador en primer lugar él le impactaba a uno con la vida que fue lo que más me llamó la atención del padre Moran que era el tipo más creativo en materia de evangelización y se lo puedo demostrar imagínese yo vivía en Dublín en esa época imagínese usted que llega a la ciudad de Dublín un circo circo en aquella época con elefantes trapecistas el payaso los magos llegó el circo y este hombre sale un día con que él iba para el circo entonces yo dije bueno cuando llegan a viejitos se vuelven como niños entonces será que será que quiere ir al circo sabe a que iba él al circo a ofrecerse como sacerdote entonces yo abrí los ojos y dije como así porque nunca se me hubiera ocurrido y él dijo claro claro muchos muchos de los que viven en el circo pues son itinerantes van de pueblo en pueblo de ciudad en ciudad pero muchos de ellos son católicos y ellos no tienen donde confesarse y nadie piensa que ellos también necesitan dice yo me quedé asombrado nunca se me hubiera ocurrido y luego me dice yo ya he celebrado tres matrimonios atendiendo la población de los circos siempre que viene un circo yo voy allá y me ofrezco llego allá con mi vestidito de sacerdote llego y digo muy buena soy sacerdote soy el padre Joe Moran y entonces vengo aquí a saludarlos y a decirles que si necesitan algo de un sacerdote aquí estoy y ya con ese servicio a los circos ya había celebrado tres matrimonios y había confesado a una cantidad de gente a nadie se le ocurre que un trapecista necesita también confesarse de que se confiesa un trapecista hombre sentió ganas de soltar al tipo de soltar al tipo quien sabe que se confesará un trapecista entonces el padre Joe Moran era un padre muy creativo en la evangelización él todo era así se le ocurrían unas cosas increíbles pero además era un gran entrenador un gran entrenador él no lo dejaba hablar a uno mucho era un padrecito ya se lo imaginarán viejito sabio muy sabio y tan perceptivo yo no voy a decir que era como el padre pio que dicen que leía las conciencias no así no era Joe Moran pero a Joe Moran uno no tenía que hablarle largo uno no tenía que hablar largo uno le decía dos, tres, cuatro cosas y él le completaba la confesión a uno seguramente esto y esto y esto si padre si padre si padre muy buen confesor y de una vez la palabra certera era un buen entrenador usted se da cuenta de esto usted se da cuenta que usted está tratando de engañarse a sí mismo usted se da cuenta de eso entonces un entrenador le ayuda a uno mucho porque la persona que está afuera es una persona que ve lo que uno no ve como llegó a ser el mejor corredor del mundo el jamaiquino que mide uno con noventa y pico Usain Bolt el hombre que tiene el récord mundial para los 100 y los 200 metros planos como llegó a ser el mejor corredor del mundo usted no puede correr y mirarse usted no puede correr y mirarse usted corre y otro lo mira y el que lo mira entonces se da cuenta y eso los filman y los analizan entonces por ejemplo un problema que tenía Usain Bolt es que él siempre fue un gran corredor además su cuerpo tiene el metabolismo perfecto para ser el mejor corredor del mundo y además la estatura pues tiene una zancada gigantesca mide uno noventa y tanto pero entonces que pasaba con Usain Bolt que la tendencia de él era cuando iba a correr por ejemplo 200 metros 100 metros planos él aceleraba demasiado al principio y luego disminuía la velocidad un poquito al final y el entrenador le dice lo estás haciendo mal no aceleres demasiado al principio pero es que es difícil yo como puedo medir la velocidad no sé cómo lo va a hacer hermano pero no acelere tanto al principio usted piense que empieza a acelerar al máximo de la mitad hacia allá y es una carrera que dura menos de 10 segundos usted sabe que el récord mundial de los 100 metros planos está en 9.5 9.6 entonces le dice usted tiene que acelerar es en la segunda mitad no yo no sé cómo se hace eso pues lo va a hacer y el entrenador que lo está mirando a ustedes de fuera es el que sabe dónde está su punto débil y el entrenador es el que le dice mire ahí hace falta oiga y este hombre puede ser todo lo gran corredor del mundo pero empezó a hacerle caso al entrenador así rompió el récord mundial así logró el récord mundial de los 100 metros planos entonces Dios es tan providente que a través de estos recursos lo va despertando a uno Dios lo va despertando a uno como a base de descubrir las propias incoherencias descubrirse irresponsable no estoy dando la talla ver las consecuencias de pecados pasados a través también de los ejemplos positivos tanta gente admirable que uno conoce ya sean santos de otras épocas o gente que uno tiene cerca gente que uno tiene cerca y los entrenadores terminemos hermanos recordando solo un detalle para que estos llamados de la gracia de Dios porque esta es la gracia de Dios llamándolo a uno para que estos llamados de la gracia de Dios puedan dar verdadero fruto se necesita que haya un ambiente y cual es el ambiente soledad se necesita un poco de soledad sin soledad esto no funciona soledad silencio y estas tres que vienen son terribles se necesita un poco de sufrimiento se necesita un poco de contradicción y se necesita un poco de percepción del propio límite entre paréntesis sentir impotencia sentir que no puedo percepción del propio límite es decir en la medida en que uno va entrando en el camino de la soledad del silencio en el camino de cierto sufrimiento cierto sufrimiento es necesario la contradicción las cosas no pueden salir siempre como yo quiero y esa percepción del propio límite si uno está en un ambiente así entonces el corazón se prepara para escuchar mire la persona que no tiene problemas la persona que está rodeada de ruido la persona que cree que todo lo puede esa persona a pesar de que le lleguen estos despertadores casi no se mueve casi no se mueve en cambio la persona la persona que que pasa por esto de soledad de silencio de cierta contradicción de cierta dificultad el pueblo de Israel tuvo que ser tentado en el desierto Jesucristo tuvo tentaciones en el desierto hay que soportar cierto sufrimiento cierta contradicción cierto ingrediente de contradicción hay que soportarlo y eso lo va cuestionando a uno y eso hace que uno sea más receptivo y cuando uno está más receptivo entonces la cosa cambia entonces si está el despertador no agregamos la frase completa tiene que caerse el blindaje el blindaje ¿cuál era? eso lo dijimos antes mis gustos mis ambientes mis amigos tiene que caerse el blindaje tiene que llegar el despertador y tiene que haber el ambiente ahora si lo dije completo el blindaje que se caiga el despertador que llegue y el ambiente que sea propicio oiga y ahí si va entrando uno en si mismo y ahí si va entrando uno y ahí si se va cuestionando uno en nuestra siguiente predicación vamos a ver como sucedió esto en la sagrada escritura es absolutamente fascinante absolutamente gloria al padre al hijo y al espíritu santo amén Gracias.